¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos! ¡Qué gusto de saludar! ¡Buenas noches, Camila Chula! ¿Cómo estás, Sergio? Yo feliz de acompañarte en este sorteo de Alfin Lachunté número 209. En este día viernes, 19 de octubre de 2018, un poquitín disfónico, pero te me ayudará, ¿no? Por supuesto que sí, para eso estamos. Saludamos a nuestro notario, don Sammy Jagua. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo. Reiterama número 209, con un monto de 1.942 millones de pesos. Que le vaya muy bien. Comenzamos, don Sammy, le invito a tomar la ubicación. Bueno, son las 22 horas y 30 minutos, nos ubicamos a la dicta de esta tómbola que dice Pozo Millonario. ¿Cuál es el monto del Pozo Millonario? Ojo, atención, 262 millones de pesos. Que le vaya muy bien. Primera balota, número 4. Número 19. Número 19. 15. Balota número 3. 1. 7. Última balota, atención, número 6. Y si no me escuchó muy bien, Camila nos va a reiterar los números llanadores. Así es, ponga mucha atención, son los siguientes. 4, 19, 15, número 3, 1, 7 y número 6. Nos falta conocer ahora el número de la suerte, ponga mucha atención, lo buscamos de inmediato. Así es, Sergio, buscamos de inmediato nuestro número de la suerte en este Pozo Millonario. Ahí vino rapidito, es el número 2. Número 2, número de la suerte del Pozo Millonario. Y atención, seguimos ahora con los sueldazos. Claro que sí, Sergio, anunciamos nuestro sueldazo. Se puede llevar un sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por 1, 5, 10 y hasta 20 años. Vamos a empezar con nuestra primera categoría. Se puede llevar un sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por un año. Mucha suerte. Quien le vaya muy bien, comenzamos a las 22 y 32 minutos. Vamos a ver cómo anda la fortuna. Comenzamos la primera extracción oficial. Número 17. 19. Número 5. Número 5. 18. Número 6. Y la última balota. Número 7. Y ahora nosotros vamos a reiterar los números ganadores, así que ponga mucha atención. Son los siguientes. 17, 19, número 5, 16, 18, 3 y balota número 7. Muy bien, seguimos avanzando. Vamos ahora con las promocionales. Que le vaya muy bien. Segunda extracción. Mucha suerte. Número 7. Número 29. 20. Veintisiete. Veintitrés. Número tres. Última balota. Número diez. Y ahora pongan mucha atención porque vamos a reiterar los números ganadores de esta segunda extracción promocional. Veinticinco. Veintinueve. Veinte. Veintisiete. Veintitrés. Tres. Y balota número diez. Seguimos avanzando. Las balotas vuelven a la tómbola. Vamos con la tercera extracción. Mucha suerte. Número cuatro. Diez. Veinte. Veintisiete. 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 Veintinueve. Número dos. Diecinueve. Y la última balota. Número veinticinco. Número veintitrés. Vamos a reiterar los números ganadores. Pongan mucha atención. Son los siguientes. Número cuatro. Diez. Veinte. Veintinueve. Dos. Diecinueve. Veintitrés. Las balotas. Las balotas a la tómbola. Se viene la cuarta extracción. Mucha suerte. Comenzamos con la balota número trece. Veintinueve. Ocho. Número diez. diez, cuatro. Balota número tres, última balota, atención, catorce. Y ya estamos listos para reiterar los números ganadores de esta cuarta extracción promocional. Empezamos con la balota número trece, veintinueve, ocho, diez, cuatro. Balota número tres, catorce. Bien, nos vamos ahora con la quinta y última extracción, también promocional, por cierto. Que vaya muy bien. Primera balota, diecinueve. Veintisiete. Número dieciocho. Siete. Número trece. Veintidós. Última balota, última extracción. Doce. Ya estamos listos para reiterar los números ganadores de esta quinta y última extracción en esta categoría. Sueldazo dos millones de pesos por un año. Diecinueve, veintisiete, dieciocho, siete, trece, veintidós y balota número doce. Muy bien, seguimos avanzando porque pasamos ahora, Camila, a nuestra siguiente categoría. Claro que sí, Sergio. Anunciamos nuestro próximo sueldazo. Dos millones de pesos todos los meses por cinco años, cinco extracciones y le sumamos el número de la suerte. Comenzamos a las veintidós horas y cuarenta minutos en Noche de Día Viernes y vamos de inmediato con la primera extracción promocional. Perdón, oficial, la primera extracción, oficial. Ahí estamos más claros. Primera balota, número doce. Veintitrés. Dieciséis. Número veintidós. Número veintidós. Balota número dos. Seis. Y número veinticuatro. Y ahora vamos a reiterar los números ganadores de esta primera extracción en la categoría de cinco años. Doce. Veintitrés. Dieciséis. Veintidós. Número dos. Balota número seis. Y veinticuatro. Y corresponde ahora conocer, encontrar el número de la suerte. Así es, Sergio. Nos corresponde buscar y naturalmente encontrar nuestro número de la suerte. El primero en esta categoría, nuestra primera extracción oficial del sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por cinco años. Si no la chuntó, no se preocupe que todavía quedan más extracciones. Ahí viene es el número uno. Uno. El número de la suerte de esta primera extracción que reiteramos es oficial. Ahora sí, las promocionales. Vamos entonces con la segunda extracción. Mucha suerte. Número diez. Catorce. Dos. Veintitrés. Número trece. Ocho. Y nos vamos directamente a reiterar los números ganadores. Ponga mucha atención porque son los siguientes. Diez. Catorce. Dos. Veintitrés. Trece. Ocho. Y balota número quince. Seguimos avanzando. Vamos ahora con la tercera extracción. Pero antes, Sergio, tenemos que encontrar nuestro número de la suerte. Pero, por favor, claro que sí. Claro que sí. Ya empezamos a buscar nuestro número de la suerte. El segundo en esta categoría. No sabemos si será el uno, el dos o el tres, pero tiene que estar muy atento. Ahí viene es el número uno. Muy bien. Vamos a estar muy atentos entonces. Muy bien. Ahora sí, vamos entonces con la tercera extracción. Que le vaya muy bien. Número tres. Veintitrés. Veinticuatro. Dieciséis. Número seis. Veintinueve. Última balota. Número siete. Ya que tenemos todas nuestras balotas, nos vamos inmediatamente a reiterar los números ganadores. Ponga mucha atención. Número tres. Veintitrés. Veinticuatro. Dieciséis. Seis. Veintinueve. Y balota número siete. Nos falta ahora conocer el número de la suerte. Que les vaya muy bien. Número que ya empezamos a buscar. Así que ponga mucha atención porque aún no sabemos cuál será. Si el uno, el dos o el tres. Esperamos que sea el que usted tiene en su cartón y así pueda gritar, al fin le ha hecho un té. Ahí está, es el número tres. Muy bien, número tres, número de la suerte. Pasamos a la siguiente extracción, la cuarta extracción. Que les vaya muy bien. Comenzamos. Número diecinueve. Número veintiuno. Veinte. Veintiséis. Veintisiete. Número veinticinco. Y la última balota, el número seis. Ya es momento entonces de reiterar los números ganadores. Tiene que estar muy atento. Son los siguientes. Diecinueve. Veintiuno. Veinte. Veintiséis. Veintisiete. Veinticinco. Y balota número seis. ¿Qué nos falta ahora? Claro, el número de la suerte. Es lo único que nos falta, Sergio. Y ya lo empezamos a buscar inmediatamente. El penúltimo número de la suerte en esta categoría. Sueldazo dos millones de pesos todos los meses por cinco años. Ahí está, es el número dos. Muy bien, balota número dos, número de la suerte de esta cuarta extracción. Última extracción. Vamos a ver cómo anda la fortuna, que le vaya muy bien. Veintisiete. Comenzamos. Número veintiocho. Cinco. Veinticinco. Once. Veinticinco. Dieciocho. Veinticinco. Última balota, última extracción. Siete. Ya tenemos todos nuestros números ganadores. Llegó el momento de reiterarlos. Pongan mucha atención. Son los siguientes. Veintiocho. Cinco. Veinticinco. Once. Dieciocho. Veintiséis. Y balota número siete. Nos vamos ahora directamente a esa tómbola que dice número de la suerte. Todos los ojos puestos en esta tómbola, Sergio, porque queremos saber cuál será, el uno, el dos o el tres. Y vino rapidito es el número uno. Uno, número de la suerte de esta quinta y última extracción. Seguimos avanzando con las horas veintidós. Cuarenta y ocho. ¿Qué anunciamos? Anunciamos nuestro próximo sueldazo. Se puede llevar dos millones de pesos todos los meses por diez años. Son dos extracciones. Y le sumamos el número de la suerte. Y le vaya muy bien. Comenzamos entonces. Vamos con la primera extracción que es oficial. Mucha suerte. Primera balota. Veintiocho. Diez. Número dieciséis. Veinte. Número quince. Diecisiete. Última balota. Veinticuatro. Ya tenemos todos los números ganadores en esta primera extracción oficial en la categoría de diez años. Vamos a reiterarlos. Son los siguientes. Veintiocho. Número diez. Dieciséis. Veinte. Quince. Diecisiete. Veinticuatro. Y nos vamos directamente a buscar el número de la suerte. Número que ya estamos buscando, Sergio. El primero en esta categoría de sueldazo. Dos millones de pesos todos los meses por diez años. Imagina, estamos buscándolo ahí. No sabemos si es el uno, el dos o el tres. Esperamos que sea el que usted tiene en su cartón. Y así pueda gritar al fin. Le ha hecho un test. El número tres. Muy bien. Número tres. Número de la suerte de esta primera extracción oficial. Ya vuelve la balota. Salas, tómbola. Segunda extracción. Promocional. Veintisiete. Veinte. Nueve. Dieciocho. Número cinco. Diez. Última balota. Veintiocho. Y ya que tenemos todos nuestros números ganadores, nos vamos a ir inmediatamente a reiterarlos. Ponga mucha atención. Son los siguientes. Veintisiete. Veinte. Nueve. Dieciocho. Balota número cinco. Diez. Veintiocho. Y cuál será el número de la suerte, lo averiguamos de inmediato. De inmediato, Sergio, ya lo estamos buscando, no sabemos aún si es el uno, si será el dos o si será el tres, y ahí vino rapidito, es el número tres. Número tres, número de la suerte de esta segunda extracción. ¿Qué viene ahora? Ahora, Sergio, viene nuestra próxima categoría, soldazo de dos millones de pesos todos los meses por veinte años. Única extracción. Que le vaya muy bien, comenzamos a las veintidós, cincuenta y dos minutos. Vamos entonces, mucha suerte. Uno. Número tres. Veintitrés. Y número 18. Ya tenemos nuestros números ganadores. Pongan mucha atención porque llegó la hora de reiterarlos. Vamos. Número 1, 3, 23, 15, 10, 4 y balota número 18. Que nos falta solamente conocer el número de la suerte. Así es, Sergio. Nos falta conocer nuestro número de la suerte. El único en esta categoría. Así que estamos todos cruzando los dedos para ver si es el 1, el 2 o el 3. Esperamos que sea el que usted tiene en su cartón. Y así puede gritar al fin, le ha hecho un té y llevarse este soldazo de 2 millones de pesos todos los meses por 20 años. Ahí está, es el número 2. Muy bien, balota número 2. Y ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de hoy, número 209. Así es, pero antes le recordamos que cualquier información adicional que necesite, no duden en ingresar a nuestro sitio web www.loteria.cl. 22 horas 55 minutos. Estamos completando entonces nuestro sorteo en esta noche de día viernes 19 de octubre junto a nuestro notario Don Sammy Jaguar. Ahora sí que sí, nos vamos. Que tengan muy buenas noches. Feliz fin de semana. Que estén bien. Chao. Chao.